Ellos y ellas tenían entre 10 y 15 años esperando el pago de sus prestaciones. Por orden de nuestro comandante eterno, comenzaron las jornadas. Y esta es la número 12. La jornada número 12 de pago de prestaciones. Claro, ya casi no quedan personas. Vamos pagando en la medida que nos van llegando los expedientes del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior y Justicia. Y hoy estamos pagando 106 prestaciones. Pero también hoy estamos pagando a 855 adultos y adultas mayores sus intereses de mora. Eso antes era letra muerta en la Cuarta República. Era como un deseo que la gente cuando le pagaban, retrasaba sus prestaciones, cobrara, tuviera derecho a los intereses de mora. Era como un deseo. Gracias a la Revolución Bolivariana, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 92 dice, o sea, es ley, es obligación, que el retraso en las prestaciones sociales genera intereses de mora. Y entonces comenzamos a pagar ya. Esta es la segunda jornada. La segunda jornada hemos ya beneficiado a más de 1.170 personas que recibieron retrasadas sus prestaciones y ahora reciben sus intereses de mora. En total hemos beneficiado a 8.935 personas, pago de prestaciones y pago de intereses de mora. Vamos a continuar en esta jornada en la medida que nuestro presidente Maduro viene transfiriendo los recursos necesarios para cumplir con esta obligación que es ley, con este derecho que tiene la gente de cobrar sus prestaciones. Hay mucha alegría, mucha felicidad y mucho agradecimiento en cada mesa donde las personas están cobrando algo que pensaban perdido, algo que ya creían que no iban a cobrar. ¿Cómo hicimos? Empezamos a priorizar la gente mayor de 80, de 70 años, de 65 años, ya vamos por 65 años a las personas que necesitan cobrar sus intereses de mora. Casos especiales, casos de salud, casos especiales entran también en esta segunda jornada. Así que estamos cumpliendo con lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la estamos cumpliendo para el vivir viviendo nuestras adultas y nuestros adultos mayores. Estamos cumpliendo con ellos y ellas, es un deber y hay mucha alegría en esta casa bellísima de las primeras letras, Simón Rodríguez. ¿A cuánto asciende la inversión realizada en esta segunda jornada? 33 millones y medio el día de hoy y pasa a sumar 335 millones la inversión en pago de prestaciones y ahora pago de intereses de mora. Hoy, 33 millones y medio.